¡Suscríbete al canal! 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 En la primera jornada remontando a la Almería Y aquí pues siendo bastante sobrados Contra el Celta de Vigo Vamos a poner notas Si os apetece a los jugadores del Real Madrid Por parte de Desde abajo Empezamos Courtois Tampoco es que haya tenido un gran trabajo Le pondremos un 6 Carvajal le pondremos un 7 Sin más, ha estado correcto, ha estado bien Fernand Mendy ha ido de menos a más De menos a más ha ido Fernand Mendy Le pondremos un 6.5 a Fernand David Alaba también de menos a más Luego la segunda parte ha hecho un partiazo Bloqueando cualquier disparo de las ofensivas Que ha hecho el Celta A Alaba le pondremos un 8 Edel Militao también de menos a más Provocando el penalti al principio Pero luego después ha estado bastante inconmensurable A niveles defensivos A Militao le pondremos un 7.5 A Luka Modric le pondré un 10 A Luka Modric le pondré un 10 De hecho se ha llevado también el MVP del partido Modric le pondré un 10 como su dorsal Suameni le pongo un 9.5 Excelente también el pivote Que se decía que no tenía sustituto Casemiro Pues ahí lo tenéis El sustituto de Casemiro Suameni le pongo un 9.5 Le faltó el gol que lo intentó en alguna ocasión No es su principal rol Pero bueno, si hubiese llegado un gol Pues mira, pues mejor que mejor Camavinga creo que también ha hecho un buen partido Camavinga Le pondré un 8.5 a Eduardo Camavinga Robando balones También rompiendo líneas a nivel ofensivo Llegando a área contraria También muy eléctrico Muy bien ahí el señor Suameni Fede Valverde Que hizo una muy mala primera parte Pero luego ya En la segunda estuvo bastante mejor Recuperando Dando físico También ahí por esa banda derecha Del Real Madrid Marcando el cuarto también A Fede le pondré un 7 Vinicius Le vamos a poner Yo le voy a poner otro 10 A Vinicius Junior La verdad Un partidazo descomunal Un tío que derrompe cualquier defensa Y luego Benzema Pues le pondremos un 8 A Karim Benzema Muy activo En línea de ataque Asociándose muy bien Viendo a recibir También abriéndose en banda A Benzema Le pondremos ese 8 Marcándose gol de penalti Por cierto Pero también por supuesto Colaborando En los goles Y en las jugadas de ataque Del Real Madrid La verdad que bastante contento Bastante contento Esto el Real Madrid Creo que se pone líder Líder en la liga Mañana le toca al Barça Contra la Real Sociedad Partido creo que es Muy complicado Ya sabéis Mañana previa Con noticias Con partido en directo Con crónica Con todo Ahora en un rato Nos iremos a Twitch Para repasar un poquito más El partido del Real Madrid Para repasar un poquito más En los datos En los detalles Del Real Madrid Y luego ya mañana Las 10 conclusiones También del Real Madrid Creo que Suameni Ha callado muchas bocas Al menos en este partido Al menos en este partido Hay que reconocer Que Suameni Ha callado muchas bocas ¿Vale? Incluida la mía Porque yo No esperaba un rendimiento Como este En este partido No esperaba un rendimiento Tan efectivo Tan determinante Suameni ha sido Súper determinante En este encuentro Luego ya pues bueno La segunda parte No he dado las notas De la segunda parte Del Real Madrid Ha entrado Hazard Asensio Lucas Ceballos Y Rüdiger Rüdiger Que ha tenido una jugada De peligro El cual Se ha visto En ese segundo penalti Del Real Madrid Se ha jugado de peligro De Rüdiger Cabalgando como loco Por esa banda derecha Que entró por Carvajal Por cierto Ha estado jugando De atrás De derecho Rüdiger A Rüdiger le pondremos Un 7 y medio Ceballos un 7 Lucas un 7 Asensio Sin más Ha intentado chupársela A una jugada Para marcar El quinto del Real Madrid Que ha ido bastante desviado Y asal cantado Pues para fallar un penalti Pero con valores imprecisos Así que No lo vamos a evaluar Pero tampoco han dado Buenas sensaciones Ni Asensio Ni Eden Hazard En fin Lo dicho Dejadme en la caja En los comentarios Cuál es vuestra opinión Os leo a todos Y qué sensaciones Os han dado Estos jugadores Y entre ellos Los jugadores nombrados Modric Suameni Entre otros Un saludo Os leo a todos Volvemos en un rato También en Twitch Vale JKCLiveTV Suscribiros Y like Vale Si os gustan las crónicas Nos vemos Chao